Bum, humbae, humbae Bum, humbae, humbae Bum, humbae, humbae Fica conozco, Señor Fica conozco, Señor Fica conozco, Emanuel Acompáñanos, Señor, en este peregrinar Tú que eres el camino, verdad y vida Y enciende en la iglesia la llama de tu amor A tu pueblo reunido por la misión De anunciar al mundo que tú has resucitado Cristo es nuestro Salvador Fica conozco, Señor Fica conozco, Señor Fica conozco, Emanuel Hoy es un tiempo de gracia y oración Con la alegría de nuestras vidas entregadas Guiados por tu Espíritu que nos revelará La misión de ser testigos de tu victoria Quédate con nosotros y en nuestros hogares Para construir un mundo nuevo Fica conozco, Señor Fica conozco, Señor Fica conozco, Emanuel Fortalece nuestra fe Frente a toda adversidad Y a quienes no encuentran la justicia y libertad Con tu voz de buen pastor conduce a nuestros pueblos Que América conozco, que América con Cristo Escucha al Maestro Quédate con nosotros y en nuestros hogares Quédate con nosotros y a María nuestra madre Mujer vestida de sol Vestida de sol Quédate con nosotros y en nuestros hogares Quédate con nosotros, Señor Quédate con nosotros, Emanuel Fica conozco, Señor Fica conozco, Señor Fica conozco, Emanuel Fica conozco, Señor Fica conozco, Señor Fica conozco, Emanuel